Música Esta es la realidad que viven a diario muchos nicaragüenses que venden en los semáforos arriesgando sus vidas para llevar el sustento a sus familias. Mi nombre es Gisek Cajina Bautista, yo vendo aquí en el 7 Sur, vendiendo guayabas, tengo 21, tengo 22 años, primero vendí chicle, después chicle vendí agua, después agua vendí mango, jocote, guayabas y ahora que tengo este negocio, me he atropellado 3 veces, las 3 veces se van a la gente y no responden por la venta ni nada, ser honesta. Guayaba, abuelada, maní y accesorios para teléfonos son algunos de los productos que ofrecen en la intercepción del 7 Sur. El ser vendedor ambulante no es un trabajo fácil, ya que estas personas laboran de 10 a 12 horas al día para poder vender su mercadería y conseguir el ingreso a diario. El ser vendedor de la ciudad, por ejemplo, cuando los vehículos pasan rápido, casi se lo pasa hacia abajo a uno, en la calle, pues, un accidente. Los vendedores... El ser vendedor es de riesgo. Las humillaciones que uno pasa aquí, con ambulance como yo, pues... las burlas y todo eso. Los vendedores ditan mal porque cierran las puertas, otro no, pues. Porque hay muchos que andan trabajando y hay muchos que andan robando. Este es el problema que tenemos ahí de eso. Lisette, una joven que a pesar de su embarazo, trabaja hasta que oscurece, vendiendo lo último de sus frutas. Actuando, siento, quiero ser honesta, honesta.